Estamos aquí con Carlos Treinor, quien es médico especialista en medicina natural y con José María Berry, coach ontológico. Ontológico, bien dije. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, se viene un nuevo encuentro que va a ser este viernes. El viernes 21 en la Biblioteca Rivadavia, a las 7 de la tarde. Vamos a iniciar los ciclos de este año 2020. ¿Y con qué tema iniciamos? Aprender a vivir. Ya que loco. Chicos, aprender a vivir. En realidad, todos creemos que sabemos vivir, pero no tenemos ni idea de lo que es vivir, en realidad. Es revertir un montón de creencias, un montón de supuestas obligaciones. Mandatos. Mandatos. Y además de mandatos, la responsabilidad tomada desde otro lado. En vez de la responsabilidad está tomada con seriedad y por ser serio, está tomada con sacrificio y la responsabilidad no pasa por ahí. Más que nada es el 90% de mandatos y una parte es responsabilidad. Pero la gente lo toma mal. ¿Cuándo empezamos a darnos cuenta cada uno en una etapa diferente? ¿Empezamos a esto de buscar bienestar en nuestra vida? Desde el punto de vista espiritual, cada uno tiene su momento. Cada uno tiene su momento. Hay gente que no lo encuentra nunca en nuestra vida y hay gente que muy temprano empieza a cuestionarse que las cosas van por otro lado, por otro camino. Y vos que tenés la rama de la medicina, digo, el cuerpo nos va dando señales, se va enfermando y lo vamos tapando, no nos queremos dar cuenta de que algo tenemos que cambiar en nosotros. El paradigma hasta ahora era que la enfermedad física nacía en el cuerpo y hoy ya se sabe que la enfermedad física en la gran mayoría de los casos nace en las emociones. Cuestan mucha gente y también en muchos médicos. Sí, sí. ¿No? Sí, hay médicos que todavía están resistiéndose a esa idea, pero ya es una cosa comprobada. Entonces, trabajando lo emocional y llevando a esa persona a una vida mucho más pareja, mucho más acorde a pensar, a hacer y sentir, entonces la salud también se recupera. ¿Las crisis son oportunidades para empezar a mirarnos hacia adentro, para empezar a cambiar? Cien, cien por ciento. Y en realidad no es la crisis, es la toma de conciencia. No es que tenemos que sufrir para poder tomar conciencia. Podemos tomar conciencia de la noche a la mañana. Es estar dispuestos y es estar en el presente, cosa que no estamos nunca. Es re loco. Yo siempre les doy un mensaje que digo, si Dios te viene a ver, no te encuentra. Porque vos estás o en el pasado, porque estamos en el pasado, lo que pasó. Cargado de rencor. O en el futuro, que en realidad no existe. Pero no estás en el presente, en el ahora. Porque si Dios te viene a buscar y dice, vengo a viarte, hijo, no te encuentra. Porque no estamos realmente en el presente. Cuando nos ha venido a visitar Facundo Manes, hablaba de esto de disfrutar el momento, ¿no? Esta charla, estar atentos, mirarnos a los ojos, entender y escuchar lo que está diciendo el otro. Exactamente. Que nos cuesta. Vivir en el presente. Chicos, este encuentro está dedicado a quiénes. A Mesa Solidaria. O sea, al público en general, ¿no? Sí, sí, sí. No hay límite de edad. Una entrada libre y gratuita, a través de Mesa Solidaria, lo que pedimos es llevar un útil escolar. Y el público, de cualquier edad, en general adultos responsables y los chicos menores de edad, que vengan con sus papás, ¿no? Pero a todo el mundo. Toda persona que necesite o que sienta que algo hay que cambiar en la vida y que no sabe por dónde disparar. Entonces, yo creo que... Pobre de aquel que crea que no hay que cambiar nada. O ya llegó a donde tenía que llegar. Eso es lo loco, ¿ves? Entonces, mucha gente cree que se jubiló, que ya no tiene que crecer más, ya no tiene nada más, se está esperando hasta el final. No, no hay jubilación en el aspecto emocional, ni espiritual. No hay jubilación hasta el último instante. Así que tiene siempre la oportunidad. Me encanta, me encanta eso que dijiste. No nos jubilamos nunca de la parte emocional. Y espiritual, jamás. Me encanta. Chicos, reiteremos el lugar y la hora del encuentro. Viernes 21 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Río Davia. Gracias. Muy bien, gracias. Ayudarles escolares. Bueno, y nos encanta, nos encanta charlar de esto que, bueno, tiene que ver con nuestra propia vida, con nuestras emociones. Carlos Treynor, médico especialista en medicina natural y José María Berry, coach ontológico.